Y el ruedo político en el país está en su máximo punto por cuenta del combate de algunos expresidentes de la república por el tema de la paz. Los golpes van y vienen, a tal punto que hasta el hermano del presidente Juan Manuel Santos quedó en la mitad de la pelea. Vamos con Luis Eduardo Maldonado para que nos cuente y nos explique los detalles de este choque político. ¿Cuál es el último capítulo de esta novela, Luis Eduardo? Pues mire, lo último es que en este cuadrilátero político, además de los expresidentes Pastrana, Uribe y Samper y el presidente Santos, están subiendo otros actores. En las últimas horas ya metieron pelea también exministros y ahora el presidente o expresidente Álvaro Uribe ha metido en el escenario al hermano del presidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos. Usa este calificativo, apologista del terrorismo. Hace 24 horas sonó la campana y el primero en pegar fue el expresidente Álvaro Uribe. Golpeó el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno le está ofreciendo impunidad a las FARC y descuidando la seguridad. Minutos después apareció en el tinglado el expresidente Andrés Pastrana. Santos no tiene un mandato para la paz, no se votó por él para eso. Santos no respondió, pero sí subió al cuadrilátero a su escudero, el ministro Fernando Carrillo, que llegó con un jack de derecha. Es lamentable que el expresidente Pastrana vaya a terminar al lado de la extrema derecha de este país y con ese sector guerrerista que está combatiendo el proceso de paz. En una rápida reacción, Pastrana se defendió. Yo no entro en controversia con el camarero de Pablo Escobar. Y Carrillo reaccionó. Serene es, expresidente. Ese no es el nivel del debate. ¿O aceptaría que se creyera que usted entregó todo a tiro fijo en el Caguán a cambio de nada? Cuando el expresidente Ernesto Samper supo que su eterno rival político estaba criticando el proceso de paz, se puso los guantes. Pastrana criticando el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Es como el diablo enseñando el catecismo al Papa Francisco. Esta mañana, la calentura en Irrin aumentó con los trinos de Álvaro Uribe. Con los guantes puestos, atacó a Enrique Santos, hermano del presidente y hombre clave, en el acuerdo de la Habana con las Farc. Enrique Santos, apologista del terrorismo, afanado. Y volvió y trinó. El presidente Santos fue elegido por unas tesis opuestas a apaciguar y contemporizar con terroristas como Enrique Santos. En esta pelea, otros han recibido duros golpes, como el ex embajador Gabriel Silva y Germán Vargas Lleras. Por el momento, el presidente Santos, quien ha recibido varios golpes, no ha caído en la provocación. Dicen en Palacio que no lo va a hacer porque no quiere cazar peleas. Pues analistas y generadores de opinión consideran que este enfrentamiento por el proceso de paz, lo único que va a provocar es una gran división de poderes, división que para nada le conviene al país. Columnistas como Ramiro Bejarano y Felipe Zuleta sostienen que el enfrentamiento verbal entre los expresidentes paticinaría una división de poder por cuenta de la paz. Lo que no le puede ocurrir al país es que como consecuencia de la paz que algún día logremos con los grupos insurgentes, el establecimiento quede dividido y quede en varios bandos según los que les guste o no les guste el proceso de paz. Pastrana no resiste no haber hecho la paz, Uribe se atribuye la paz por poder. Dice haber acabado con las FARC y no resisten que Santos se vaya a salir con las suyas. La poca claridad del gobierno frente a los acuerdos que se han logrado en La Habana, Cuba, podría ser la punta de iceberg, según los líderes de opinión. Se está hablando de que las FARC están divididas, que allá no están todos los que deben estar y resulta que a eso el gobierno no ha sabido responder con contundencia y con convicción. La campaña electoral que se avecina y la posible reelección del presidente Juan Manuel Santos sería la segunda razón. Es un escenario bastante áspero porque se viene la reelección y yo veo que allá hay un grupo interesado en que el presidente Santos no se relija. Salos políticos, apertura de campañas, desacuerdos sinceros con el proceso de paz. Lo único cierto es que la paz mueve la arena política por estos días. La paz será mucho más fácil. Y mientras las críticas al proceso de paz aumentan y este candente debate también eleva su temperatura, el gobierno está seguro, seguro de que antes de terminar este año habrá firma de la paz con la guerrilla de las FARC en la isla de Cuba.